¿Qué te pasa? Siempre me hacen lo mismo Lo siento Me dejé llevar ¿Sabes qué? Me voy Pero, pero, Pablita No te vayas Mi amor, no te vayas No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las palabras ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamo? No quiero hablar contigo No, Pablita, escúchame, por favor Mira, soy un idiota ya Me lo hiciste Y sabes que aún no estoy lista para eso Lo siento en verdad, mira, yo te amo Si tú crees que es conveniente esperar todo el tiempo para llegar a un momento perfecto Yo no sé que me esperaré ese tiempo Pero por favor, por favor, no me voy a dejar una pregunta Hazme el amor, mázame de placer Amor, quédate Si, hijo, ¿estás ocupado? ¿Puedo pasar? Si, papá, pasa Julián Esposo, ¿por qué no has dejado a cenar? ¿Te sentís bien para salud? No, si, papá O sea, lo que pasa es que Paola y yo nos hemos peleado Y yo tuve la culpa Ok Cuéntame, hijo ¿Qué pasó? Cuéntame Yo te puedo ayudar Soy tu padre ¿Puedes confiar en mí? Sí Este, no, lo que pasa es Tú sabes que Paola y yo ya tenemos casi un año de enamorados Sí, sí, lo sé Ya, pero ¿Nada aún? Nada, ¿entiendes? Ok Entonces, este O sea, yo quiero pasar al siguiente nivel, pero ella no Te entiendo perfectamente, claro que sí Y... Yo tengo la solución a tu problema ¿Sí? Por supuesto Mira, tu enamorita es una chica linda Me cae muy bien, tranquila Pero lo que tú necesitas, hijo Y es una mujer con más experiencia Una mujer que te haga... Que te va a dar a ser todo un hombre ¿Me entiendes, no? Mira No te preocupes, yo me voy a encargar De buscar a esa mujer Para que Tú quieras ser todo un hombre Así como tu padre No, pero papá Escucha, o sea No puedo hacerle eso a Paulita Mira, yo tuve la culpa, ¿ya? Si ella quiere esperar a, este... A encontrarle el momento indicado Yo voy a respetar eso y la voy a esperar ¿Ya? Igual te lo agradezco Pero... Quiero estar un rato solo, ¿ya? Mañana tengo clases y me voy a dormir Bueno, bueno, está bien, está bien, hijo Pero... Tengo que lo pienses ¿Ya? Tengo que lo pienses porque ya estás en edad que te hagas un hombre Además tu Paulita debe estar pensando, no sé En llegar a vivir en el matrimonio, pues En estos tiempos Bien, Serujito, ¿ya? Ya No sé qué me está pasando Me estremezco cuando escucho tu voz De pronto quiero verte otra vez Se enredó mi corazón Sé que existe en mi corazón ¡Aló! ¿Aló? Preciosa, ¿cómo estás? Aquí, pues, extrañándote, ¿cómo estás tú, mi amor? Pese que te has olvidado de mí No, para nada, tú sabes que jamás me podría olvidar Y mucho menos de lo bien que nos hemos pasado, ¿te acuerdas? Claro que sí, papito Entonces, ¿cuándo repetimos? Tú irás ¡Ay, bendita! Mira, ya era un momento para eso, ¿ya? Pero en este momento necesito tus servicios para otra cosa ¿Qué te parece si vienes mañana por la noche a mi casa Y te explico más detalles de lo que necesito? ¿Ok? Que me dicen que esto no puede ser Yo quiero tenerte más cerca esta vez Necesito abrazarte y perderme en tu piel Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Me encanta tu casa, está muy bonita Me encanta, muy bella ¡Ay, qué lindo! ¿Bienita? ¿Quieres un trabajo? Claro, por supuesto, no te pregunto, por favor, no me hagas reír Gracias Gracias ¡Papá, tengo de comer en casa, tú dices! Gracias Gracias ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Maldita! Tu programa se me hacía mucho tiempo, ¿sabes? Y una maravilla es que se va a tener un momento Los avisos están contigo, pero... Fue de todo amigo. Y esos de los avisos están ahí. No me digas que te fijas el matocito. Porque si es así... Mira, yo conozco esos casos. Está jambesita y no se puede conocer. ¿Tú me conoces? Perdida, perdida, perdida. ¿Tú me conoces así? ¿No sabes si me manchazo y vistes? Pero, ¿por qué no? Lo que pasa es que... a él le falta experimentar un poquito. Se consiguió una nomadadita que está haciendo salir demasiado. Y por eso... A ver, como está chico. Muy práctica. Por eso... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que es perfecta casa. ¿Así? No. Y además... Te voy a pagar. ¿Cómo voy a pagar? Jamás te pagamos. Si haces así, mi mamá. Cabe la cosa. No te preocupes. Dejame en mis manos de ella. Hoy día mismo tu hijo se hace hombre. Y yo me traigo a eso. Te preocupes. Que. Se acuerdan tus brazos soltar. Y... Descubrir que. Con tu amor me siento viva. Y que tus labios sanan por mí. Ay, a mi hijo creo que ya sabía mi edad Sí, fue romántico Me gusta Mira, te dejo aquí para que te mueres Ya está por llegar Por cierto, se llama Juliá Juliá, mmm, me encanta esa Ya, te veo mucho, te encargo ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Hola, ¿cómo estás? Soy Brenda ¿Puede ser Julián? Sí ¿Cómo entré? Pero, a ver, no te relajas, dejamos esto un poquito Y te acercas, te veo muy tenso ¿Cómo entré? Tu papito me trajo Ah Que por cierto, está tan churro como tú ¿Mi papá? Sí, este, sí, le dije que, este, que no necesitaba ayuda Pero creo que no me hizo caso, como siempre Pero, como le dije, este, no, no necesito ayuda Entonces, tendría que pedirle que, por favor, este, se retire de mi casa Yo creo que sí, me dio mucha ayuda Hola Javier, no me siento, estoy en tu casa No te retroceso por una pregunta Y nada, tranquilo, que no te voy a comer Cuéntame, ¿qué estudias? Estudio derecho, es, yo quiero ser abogado como mi, como mi padre Te veo tensa, ¿por qué no? ¿Puedo un poquito? Te pongo así y... Te digo, los abogados van a ser muy buen dinero. Para ser tan joven, estás bien desarrollado. Y como dijo tu padre, él es todo un manchazo. Y aquí tú no vas a salir a ser todo hombrecito. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Ok, yo me voy a encargar de eso. Sí, este... Muchas chicas me han dicho eso. Pero tú no te quedas atrás, ¿eh? De hecho que vuelves loco a todos los hombres. Claro, baby. Tienes toda la razón. Lo único loco aquí para ser tú. ¡No! ¿Qué te pasa, chibuelo? ¿Quién es? Escúchame, este... Yo tengo enamorada y la amo, ¿ya? ¿Y a mí qué me importa? No, lo que estamos haciendo está mal. Mira, toma tus cosas y retírate, por favor, ¿ya? Mira, aquí tengo algo de plata. No es mucho, pero estoy seguro de que te va a servir para algo. ¿Me dices, Soles? ¿Y qué pasa con esa plata? ¿Quién crees que soy yo? ¿Ah? No, no, no. ¿Cuánto crees que yo voy a algo? ¿Estás loco tú, no? Tienes que ser maposa, pues. Chibuelo, chibuelo sonso, encima. Oye, ¿qué te pasa? Agradece que te estoy dando algo de plata. A mí no me pasa nada. A ti te pasa algo. Al menos compras tu mejor trastorno. ¿Qué te pasa? Oye, ¿sabes qué? Lárgate, lárgate de mi cabrera. ¡Suéltame! ¿Qué te pasa, oye? ¡Suéltame! ¡Oye, no me toques! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Chibuelo, idiota y huevón! ¡Invertente! ¡Odio! ¡Ah! No creo que me pasa porque era idea, carajo. Como cosa de mierda, carajo. No lo sé mucho pasar. ¿No somos? ¡Tú hijo que sos mariquita! No, ya. ¡Me he adoptado de tu casa! Me he adoptado de mejores lugares, ¿sabes? Me he insultado, me he ofendido. Y encima no, déjame hablar. Encima no, 20 soles. ¿Qué te crees que soy yo? ¡Voy a estar míseros! Oye, cálmate, cálmate. Mira, seguro seguro que se me muere ahí, ¿está ya? Perdón, mira. Yo te dejé que ir a pagar. Eso sí queda. Pero... ¿Después que me gustó otro lado? ¿Cómo te vas a hacer así? Está bien, me voy a calmar. ¿Mi amor? Es solo lo que voy a escuchar. ¿Nos vamos? Todo bien. Un lugar exilio. ¿Ya? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu amor? Es lo que me gusta de ti. Mi amor. Que eres todo un caballero. Me voy a asignar a tu hijo, pues. Que no se ha tratado de mujeres. Voy a aprender mucho más. Ya, ya lo voy a asignar, no te preocupes. ¿Vamos? Gracias. ¿Quién está ahí? Pau. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Viste todo esto? Pau, ¿qué haces vestido así? Vi todo, Julián. Vine para darte una sorpresa. Luego llegó tu papá con esa chica. Y me escondí para que no me viera. Lo siento, mi amor. Este... Yo no sabía, en verdad. Esa chica entró, ya estaba en mi cuarto. Me empezó a desvestir y a seducirme. Pero fui un huevón por dejarme llevar. Sí, mi amor. No te preocupes. Lo único que no me gustó fue que... Esa chica se acercó a tu papá. Pero tú la pusiste en su lugar. Esa chica no sé. No quiero que te vayas. No quiero que te sientas en la noche. Aún la noche es larga. Cada momento nuestro. Quisiera detenerme en esta cama. Qué largas son las horas. Cuando tú te demoras. Me vuelvo loco. Esperarte me mata. Amor, quédate. Quédate. Quiero más de tus besos. Necesito tu cuerpo. Hazme el amor. ¿Qué below se te acercaste la marcha? Cuando me vas a el autor, le DVGT, ¿dónde yo unas horas? Fire tía hermanos cold hygiene.